Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Bendita la aurora es cúlpura y grana, la luz va a cumplir la hermosa margana. Soy mi ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Soy mi ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía en esta cuarta misa de Aguinaldo. La fidelidad de Dios sobrepasa toda referencia humana y cualquier intervención suya en la vida del hombre. Representa una invitación a participar en la realización de un plan que exige, por una parte, la entera disposición frente al anuncio partiendo de la escucha atenta de la Palabra de Dios y por otra parte, la certeza de la realización de lo anunciado. Recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos en este itinerario para preparar siempre nuestro corazón, para celebrar juntos este misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos de manera especial también por quienes laboran en bulevar las lomas, para que el Señor les provea siempre lo necesario. Y nosotros que estamos haciendo también este camino, pues para que seamos perseverantes y el Señor nos conceda lo que tanto le estamos pidiendo. Y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor Cristo, ven piedad, Cristo, ven piedad, ven piedad. Señor, ven piedad, Señor, ven piedad, Señor, ven piedad, ven piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, que atapamos, te adoramos, con la muerte bendecimos, creador, te glorificamos, Señor, Dios, residencial, Padre todopoderoso, con tu Hijo Jesucristo, gracias a ti, amor, junto a nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, decimos. Señor, بن типos del Padre, Cordero de Dios bendito, que quita a tu pegado, laила que es cierto. Nuestra publicidad la tiene un buenigenito bendito, que estás a la derecha, el Padreo, jení en su Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, por los que un Señor te sonó, junto a ti es santo Espíritu. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, en la gloria de mi Padre, amén por tu orgullo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro que te dignaste manifestar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María, concédenos es venerar con fe íntegra y celebrar con sincera piedad el gran misterio de la encarnación de tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. El nacimiento de Sansón es anunciado por un ángel. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorak un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se les apareció un ángel del Señor y le dijo, Eres estéril y no has tenido hijos, pero hoy en adelante no bebas vino, ni bebidas fermentadas, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, Vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos el Señor. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso. Mientras todo el pueblo estaba fuera, para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas a Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías se replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy un viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces se trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer. Y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en Cristo Jesús, meditamos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero para poder entender este texto, al igual como los otros textos que escuchamos a lo largo de los días, y ahora que estamos escuchando también la palabra, necesitamos la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, queridos hermanos, no sé si nos escuchamos bien con este micrófono, ¿nos escuchan bien los que están afuera? Perfecto. Bueno, este texto que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 5 al 25, es un testimonio que Dios es el Dios de lo imposible, es el Dios de lo imposible. Nosotros no podemos meter a Dios en nuestra cabeza, aunque querramos, aunque los expertos hayan encontrado el código genético del Creador, es imposible que nosotros podamos meter toda la inmensidad en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad y además en nuestra pequeñez. Somos pequeños, aunque nos creamos que somos grandes y el autoestima lo tengamos y superinflado y el mundo de las redes sociales nos tengan como que yo soy el centro, todo gira a los me gustas, a las reproducciones que tengamos en redes sociales, no somos el centro, somos una cosa pequeñita, más nada en esta inmensidad del universo que Dios ha creado. Y en esta inmensidad del universo, pues Dios se sigue mostrando como el Dios de lo imposible, que nosotros pensamos, decimos no, eso no puede suceder, pero sucede, porque Dios lo quiere hacer. Como dice el salmista, todo cuanto quiere Dios en la tierra lo ha hecho, porque ha sido su designio y su poder. Y así pasa con lo que pasó verdaderamente con Zacarías e Isabel. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué Isabel era? ¿Qué era Isabel? ¿Pero ya estaba? Abuelita, ya de edad avanzada. Y fíjense como termina el texto que escuchamos hoy en el 25, versículo 25 de capítulo 1 de San Lucas, que Zacarías dice, en su mudez diría, esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio de lo que pesaba sobre mí. Y es que no tener hijos, escuchen muy bien, en la mentalidad de los hebreos, era una maldición, o sea, era una vergüenza, decir, no tiene hijos, uy no puede ser, seguramente es una maldición que tienen. Por eso dice, Zacarías, por fin se dignó el Señor quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Era una carga para Zacarías y también para su familia que no hubiera hijos. Igualitico que en estos tiempos, ¿verdad? Ahorita una persona, pensar en tener, pensar en tener ya un segundo hijo, uy no, eso mucho. Y uno dice, no, pero todo lo que le quiera regalar al Señor hasta ocho, y después dice, no, ¿cómo así? ¿Me van a mantener a los muchachos? Y entonces es una mentalidad de muerte. Los hebreos, y por eso me encanta la mentalidad de los hebreos, aunque tienen un corazón amplio, porque saben que los hijos son una bendición de Dios. Y no es porque sea la mentalidad de los hebreos, sino que es una realidad. Dios da a los hijos y hay que aceptarlos. Y hay un tema, pero ¿cómo voy a hacer para crearlo? El suelto no me alcanza. Y mucha gente con ese temor puede hasta abortar. Es preferible que los regalen. Y no hay que tener miedo, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y si alimenta a los pajaritos, ¿cómo no va a alimentar a ese hijo que ya ha pensado y que está en su vientre? Dios es el Dios de lo imposible. Y no solamente lo propio de Zacarías, sino que estamos ahora en dos dimensiones de extremo a extremo. Quiero que tengamos este panorama completo para que vean que Dios es el Dios de lo imposible en todos los extremos. Para Isabel, que era abuela, que ya era y que además era estéril, edad avanzada y estéril, tuvo un hijo, un varón. Y para una virgen, una mujer, una doncella, que no había tenido nada de nada de nada, tuvo también un hijo. ¿Se han fijado de los dos extremos? Dios es el Dios de lo imposible. ¿Y ustedes qué están pidiendo ahorita? ¿Están clamando al Señor? No, eso no se vale. Hay que pedir con fe. Y además, como dice el Señor en su palabra, como si ya lo estuviese recibiendo. Dios es el Dios de lo imposible. Y se pone en duda, queridos hermanos, porque he visto mucho, no solamente a los protestantes, sino gente, científica, de conocimiento, de filosofías, que dicen, no, ¿cómo es eso que una mujer sin tener nada de relaciones va a tener un hijo? Ah, pero no pone entonces en tela de juicio lo que una mujer en edad avanzada y estéril tenga un hijo. A eso sí no lo ponen en duda. Satanás te quiere meter entonces ese veneno por allí. Dicen, no, ¿cómo sí? No, esa tuvo hijos, ¿cómo que? Imposible que por favor. Dios es el Dios ¿de qué? De lo imposible. Y usted lo que está pidiendo ahora, lo que está colocando también su intención durante estos días, el Señor se lo va a cumplir porque porque el Dios de nosotros es el Dios de lo imposible. Tan imposible que nos mantiene vivos en medio de una situación tan crítica que atraviesa nuestra patria. Ustedes lo saben, Dios es el Dios de lo imposible. Tan imposible que tanta gente que está muriendo en nuestros países de guerra, algunos se sobreviven y se mantienen allí porque el Dios de nosotros es el Dios de lo imposible. Con esta certeza y seguridad nos colocamos de pie pidiendo a Dios Todopoderoso por nuestras intenciones. Las intenciones son espontáneas. Pidamos a Dios el Todopoderoso por la salud del Papa Francisco para que el Señor siga respaldando sus decisiones en la conducción de la barca que es la iglesia. Roguemos al Señor. También pedimos por el próximo diácono de nuestra iglesia de San Cristóbal, Leonardo Vivas, para que el Señor siempre le dé un corazón amplio y generoso. Roguemos al Señor. Por todos nosotros quienes estamos aquí celebrando, creyendo en el Dios desde lo imposible para que con fe firme podamos nosotros pedir a Dios y recibir de su generosidad. Roguemos al Señor. Para que el Señor alcance la paz a la martirizada Ucrania, a Israel y Palestina. Roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. hoy desde el cielo Padre bueno nos invita a compartir esta muestra de amistad y a celebrar como hermanos la alegría de ser tu hijo compartiendo el mismo pan. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Aquí traemos nuestros juegos y alegrías y le ganamos Señor el corazón porque queremos tenerte con nosotros y amarte tanto como nos amaste tú. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor de tus manos y el sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para que nuestro bien y entre todas usamos la iglesia. Mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos para que tu poder consagre los dones de nuestra pobreza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno de estar en el cielo y la tierra de tu gloria osana osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones y con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección estifen raúl néstor isidra rosa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queridos hermanos llenos de alegría le vemos nuestras súplicas a dios nuestro padre en común diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de él líbranos de todos los males señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo de piedra de nosotros de piedra de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo daño de piedra de nosotros de piedra de nosotros cordero de dios cordero de dios y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos juntos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme ok El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Niñito llanero, indioso verano. Damele ternura, damele cariño, el venezolano. Niñito llanero, indioso verano. Damele ternura, damele cariño, el venezolano. Y con un quito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su objeto. Y con un quito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su objeto. Lindo pajarito que vive en el llano. Desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano. Desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Y con un quito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su objeto. Lindo pajarito que vive en el llano. Y con un quito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su objeto. Lindo pajarito que vive en el llano. Lindoочка de Lotta de Poca en el llano. Lindo pajarito, besa el violyente bien. Lindo pajarita que vive en el rano. Un cogollito blanco, no lo desampares, vuelve tu mirada al venezolano. En mi conunquito las flores de los campos, adorca tu belleza y brillante el sol. En mi conunquito las flores de los campos, adorca tu belleza y brillante el sol. Tronco serenito que baila en la mar, brindale la calma que tanto le falta al venezolano. Tronco serenito que baila en la mar, brindale la calma que tanto le falta al venezolano. En mi conunquito las flores de los campos, adorca tu belleza y brillante el sol. En mi conunquito las flores de los campos, adorca tu belleza y brillante el sol. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía. Por llamarnos a la fe, por llamarnos siempre a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias Señor, gracias. Oremos. Te damos gracias al Señor por los bienes que nos has dado. Te rogamos de que enciendas en nosotros el deseo de lo que nos has prometido, para que con espíritu renovado podamos celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Stephen, Raúl, Néstor, Isidra y Rosa, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Unas breves recomendaciones. Este próximo domingo, según el calendario civil, corresponde la celebración del 24 de diciembre. Y es domingo. Y tendríamos que celebrar una misa en torno a la natividad del Señor. Por eso, este domingo hay que celebrar obligatoriamente el Día del Señor, que es el domingo. Con el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Y, respectivamente, después de las seis de la tarde, pues, celebraremos la víspera de la natividad del Señor. Entonces, dos eucaristías ese mismo domingo. Entonces, hay que participar de la eucaristía dominical, que corresponde al cuarto domingo, el tiempo de Adviento. Y luego, sí, pues, para poder celebrar la natividad. Es como que o viemos el Antiguo Testamento y solamente estemos... No, corresponde estos dos. Finalizar el tiempo de Adviento con el cuarto domingo. Y, seguidamente, la celebración de la natividad del Señor. Por eso, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ha organizado, entonces, este horario especial. En Casa de Oración, el próximo domingo, con el favor de Dios, el 24, a las 11 de la mañana. Aquí, en Casa de Oración, estaremos celebrando el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Correspondiente a las ocho de la noche, estaremos celebrando la natividad del Señor aquí, en la casa. Así que traigan las hallacas, ponganse los estrenos desde una vez. Vénganse bien pintados, porque vamos a celebrar el centro, que es el Señor. No es el Señor gordito con barba que sale por allá, no. El centro de la natividad es el Señor. ¿Y qué más? Es rico y sabroso poder celebrar la natividad aquí, dentro de esta casa. Yo sé que sí, nos vamos a ver el próximo domingo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A seguir creyendo en el Dios de lo imposible, pueden ir en paz. Gracias a Dios. La Virgen María, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Virgen María, poder ser sencilla, es la maravilla de Chichos de ver. La Virgen María, por el suerte de sillas, de la maravilla, de mis propiedades. Sin, 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 es hora de partir, sin, 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 camino de veles. Los del mundo van, les den a estar ahí, los del mundo van, les den a estar ahí. Solo un pubertillo, de la maravilla, de esa toalla, me encanta José. Solo un pubertillo, de la maravilla, de esa toalla, me encanta José. Sin, 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 es hora de partir, sin, 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 camino de veles. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.